La arena y penas hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui sorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce la alpiste. Cantor que cante lo nuestro, como ave en vuelo. El viernes por medio le llamamos el Club del Vino Artesanal, Casero, Artesanal y Agroecológico. La idea es que todos los elaboradores, elaboradoras, grupos, cooperativas que desintegren o quieran integrarse el proceso puedan hacer degustar su vino. Y así que ahora le tocó a la Ramona que lo venían pateando un par de semanas. Así que un aplauso para todos. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Luis Tayura, mi compañero Paulo Toledo. Nosotros somos elaboradores del vino casero Ramona. Y bueno, estamos compartiendo nuestros vinos esta noche acá en el almacén agroecológico que funciona en la ciudad de Mendoza. Bueno, más que nada invitar a todos y a todas a que se derrimen, no solo a este almacén, que es el almacén campesino, sino también al resto de las comercializadoras que tienen productos de la economía social, de la economía solidaria, que trabajan con productos agroecológicos. Así que, bueno, desde Ramona queremos mandar un saludo y, bueno, que prueben nuestros productos, o sea, nuestro vino y el resto de los productos de los productores de la economía social y solidaria. Bueno, nosotros somos elaboradores de vino casero. Recientemente hemos cambiado de categoría a elaboradores artesanales. El modo en el que elaboramos el vino, intentamos respetar las variedades de la uva, intentamos que sea un vino con poca intervención enológica. Sí tomamos todos los recaudos, todos los cuidados que tiene que tener el vino, pero intentamos que llegue a la botella lo más parecido a la cepa posible. En este evento estamos degustando un vino Bonarda, de Costa del Aujo, de la Valle, un vino Malbec y un vino Sirá. En este caso, estas tres variedades de vino son de la valle, pero normalmente sabemos comprar uva en el Valle de Duco, también hemos comprado en Luján. Y, bueno, año a año vamos como evaluando a ver de dónde podemos conseguir la uva que queremos elaborar. Bueno, también contar que tratamos de elaborar el vino, o estamos en un proceso de la práctica vitivinícola, en donde estamos tratando de migrar, por decirlo de alguna manera, nuestra producción a una producción agroecológica. Así que, bueno, también estamos empezando a trabajar una de las variedades, que es el Sirá, desde la viña, y eso ya, desde los viñedos, y eso, bueno, ya le da otro carácter al vino y a toda la producción en general. Además de comprar la uva, también poder elaborar y trabajar nuestras uvas, tiene un poder simbólico para nosotros muy lindo y muy interesante. Así que, bueno, también queríamos contar eso. Vamos a hacer un aplauso por eso. Estamos realmente muy contentos con eso, así que, bueno, la posibilidad de crecer y medio poder empezar a vivir de esto, ¿no? Por lo menos que sea más consistente para nuestras vidas, para lo económico. También es como un espacio que le pertenece y de identidad muy fuerte, digamos, como que muchas personas nos conocen porque hacemos el vino, o nos identifica directamente con el vino, entonces, bueno, eso está muy bueno para nosotros. Y hemos elaborado muchos años también jugo de uva, que lo hacemos generalmente para autoconsumo, algunos años lo hemos hecho para vender, pero lo hacemos para autoconsumo. El grito, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui sorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce la alpiste. Cantor que cante lo nuestro, como ave en vuelo viajará su voz, y si el canto es verdadero, permanecerá su voz. Como una blanca paloma, que encierra el cielo en su corazón. A las provincias de Cuyo, les brindo afecto y emoción, saber que no habrán fronteras, que separen nuestra unión. Y si alguna vez quisieran robarnos la tradición, el camino ya no es huella, se ha firmado esta pasión.